Ahí está lo que me pasó con Apio Que le digo, ah, yo hubiese querido ser morena Güey, soy morena, sí, ya sé que soy morena Pero me da risa y se lo expliqué a Apio Le dije, güey, viví 8 años en Estados Unidos Y yo no podía decir la palabra negro Entonces a ellos les tenemos que decir morenos Por no ser racistas, todo esto Entonces me acostumbré y tengo este De decirles morenos, no decirles negros O algo por el estilo Y tampoco es de mala forma Entonces lo dije de esa forma así normal Acostumbrándome a como siempre lo he dicho Y dice, güey, eres morena Y no, ya cuando hicieron los memes se apuera Es que como dices, tú dices algo Y la gente te hace clips, edict, tiktok Te vas a ir, todo es plataforma Sí, hay uno muy padre donde se hacen una fiesta Y que te ponen como en adelanto La cámara como rápido, como por dos Y estás, baile, baile Y cada vez que nominan a alguien así Que uno quiere que ya salgan Ya nominaron a fulano Y sale la barri, baile, baile Ahí en la fiesta Tuvemos nuestro buen momento también Sí, pero me ríe de todo Me dicen, oye, no tengo casa exactamente No, me ríe al final del día de todo Porque lo que se está viviendo allá adentro Es que ya les decían algo Eso, no, nada Estábamos Oye, aquí me preguntó recién ayer Alguien me preguntó ayer de tu chícharo Y les digo, qué chícharo, güey Lo de la pluma sí fue cierto Ay, pero la pluma se la quitaron Se la quitaron La barri, me hubiera gusto ¿De dónde tú conseguiste esa pluma? Porque no te la revisaron Ajá, no revisaron Porque ella entró después Entré con mis cosas Y tenía una pluma Y luego lo más chistoso Que no era ni siquiera Para ponernos de acuerdo con nada No, ella quería preguntar el teléfono Yo me iba a la primera semana Sí, pero aparte dice Ferca, dame tu número Dame tu número Para votarlo Yo dije, no Ahorita nos va a llamar la jefa Por la pluma Y ella me llamó Y me dice, Barbie y yo Sí La pluma que te... Yo, es que venían mis cosas Y no la quitaron Por culpa de producción Oye, pero Pero lo del chícharo ¿Por qué dicen que tú traías un chícharo? Ayer me dijeron eso Y le dije, ¿será que porque estaba en el agua? Que traía la alberca Y traía unos tapones Los taponcitos que traía Es que tenían el diamante Y tenían como un diamante Porque yo los tengo que utilizar a fuerzas Cuando me meto el agua Porque como yo me sumerjo Lo que hacíamos en la tienda del hielo Yo a veces me sumerjo en el agua Y de repente me dio este... Como una pequeña infección Entonces yo tenía que tener a fuerzas tapones Cuando yo me metía a la alberca Y de repente decían No, que el tapón Y que con Jorge Y que se pusieron Les dieron el del... El tubito este del pato No sé qué Cuando ganaron A prueba de un líder Igual, si hasta se estaban burlando de Jorge Porque le hicieron una broma Y los canijos estaban burlando de Jorge Y que, o sea, no se dieron cuenta de todo eso O sea, nada más nosotros Lo vimos No entendía yo de repente Qué es lo que veían afuera Y qué es lo que estábamos viendo nosotros adentro O sea, decían No, no están No traigo ningún chicharo Es más, no sabía nada de mi hija No sé Era lo que a mí me estresaba Pues soy mamá soltera La dejo O sea, sí, está en cuidado de mi hermana De mi tía Pero El no saber si mi hija está comiendo bien Qué está viendo en la televisión Y que de repente la barro Y cuando toma ¡Ay, Dios! Entonces, todas esas cosas Sí me fueron estresando Claro Pasando las semanas Y de repente me quitan a Raquel Empezaron a frenar y decir No, ya no nos van a sacar una por una hora Es al revés No, y que hay personalidades diferentes Si quiera que no A ver, yo ahorita que estoy tan metida en la casa Ahorita yo estoy metidísima en la casa La veo 24 horas Veo todas las redes Tengo una visión muy distinta De la vez pasada que entré O sea, no sé si me explico Hacía cuantos años que no había habido una casa Yo estuve en la última VIP Pero de esa a esta Era como que Ah, pues vamos a vivir otra vez Este show, ¿no? Pero viéndolo ahorita como está Y con las redes Y la gente tan enganchada Y que con una lupa Te cambia verdaderamente El panorama del juego O sea Si te fijas Todos están pensando Güey, cómo vamos a entretener Cómo vamos a dar show Cómo vamos a dar entretenimiento Y todos se están poniendo de su parte Sí No, como que Están muy conscientes de eso Que también los entiendo Que es difícil Después de una primera casa Que fue Tuvo todo este boom Todas estas cosas Que hizo Wendy Nicola Este El Team Infierno Nosotros nos rompimos Porque el Team Infierno No hubiera sido el Team Infierno Sin el Team Cielo Lo siento O sea Fuimos parte Y se hizo algún click Ahí padre Que dio contenido Se dio un buen contenido Y todo Pero creo que ellos Llevan ese Como que ese peso encima ¿No? Queriendo hacer todo este Todo lo que De repente Hacíamos y todo Para poder Estar bien Y se les va de las manos De repente Se les sale Y es en donde Se resbalan Y se van a una branca Muchísimo más grande Porque a un Adrien Marcelo Lo veo como con gala Como Sergio con Con este Bárbara Y con Ferca Exacto Que a mí No pero más Se fue más Dos calles más Que a mí fue De lo primerito Que les dije La vez que yo vi Mi primer posicionamiento Cuando nos tuvimos que decir cosas Y todo esto Que yo vi a Sergio Hablarle de esa manera A Ferca De ahí De ahí dije yo Casi De todas las nominaciones Creo que nada más nominé Una vez a Wendy Ay perdón Que no me la perdona Mi amiga Este Pero De todas las demás Fue a Sergio La verdad O sea era de las personas Que a mí no me Ni me iba a convencer Ni le iba a creer Sus Este Sus mentiras Ni sus estrategias Porque de repente Entiendes que eran estrategias Y te dicen No te lo creas Es un juego Este disfrútalo No pasa nada Y de repente Por la espalda Ok Ok Está bien Es un juego No Barbie Es que tú crees Te la eres Lo que eres No sé qué Pero te volteas enseguida Y como tres veces lo agarré Que cuando se iba volteando O sea digo Es un señor ya También lo entiendo No es que esté tonto No se le vaya Se le patina De repente Están los espejos En todos lados Y me estaba diciendo esto Y se volteó de la silla